Amor, tú sabes que yo te quiero como nadie. Cada día es una aventura linda. Vivir juntos ha sido totalmente diferente. Pero en este Día del Amor, quiero renovar nuestra relación. Haciéndote un pedido de corazón. Basta de gases, por favor. Basta de gases, mi amor. Tu flatulencia, gordo. Mi vida, tú también le seguiste para tus gases.